Dos viviendas sufrieron un incendio estructural en la invasión tierra prometida de Valledupar. Las llamas afectaban y ya los niños habían sido trasladados para una casa de la vecindad, ninguno de los niños sufrió ninguna herida, ninguna lesión. Que no llegue, que se va a pasar acá el agua, usted no ha enseñado. Si está cogiendo candela. Andela negra. El gas, el gas. Vecino, échale agua ahí, mire que se está prendiendo. ¿Quién vive ahí? Sí, Diana. Diana, quítate ahí. Bueno, se desconocen las causas de este incendio, porque la persona que estaba dentro de la casa, dentro de la vivienda, pues no pudimos encontrarla. Encontramos a la persona que estaba en la casa de al lado, que también dio daño, pero desconocemos las causas de este incendio. ¿Pérdidas materiales? Pues totalmente el zinc y la madera que agarraba estas casas quedó totalmente en el piso. ¿Cuántas familias vivían en este lugar? Dos familias. Dos familias vivían en esta no vivienda. Medes Urviales presentes, como Edil, de la Comuna 3. Esto que acaba de suceder acá, de siniestro, dos viviendas incendiadas acá, en el barrio Tierra Prometida. Tierra Prometida en este momento, aquí se pueden dar cuenta a través del video que hace la emisora Niña Estéreo, donde acaban de incinerarse dos viviendas, dos viviendas acá de el barrio Tierra Prometida. Atención, mucha atención, informe de última hora acá, en el barrio Tierra Prometida, donde han sido incineradas dos viviendas. Ya contamos con el servicio de los bomberos y la comunidad aquí, como siempre, presente, pues con la solidaridad de esta familia que lo han perdido todos. Ya se presencia la Policía Nacional, también el grupo de bomberos, y más adelante estará dando la información respectiva del grupo de bomberos a los medios de comunicación y qué sucedió, cómo fueron los casos acá. Lo importante es que nos encontramos acá, en nuestro sector de Tierra Prometida. Yo, como Edil, Diomedes Urviales de la Comuna 3, pues enseguida entro aquí al llamado de la comunidad y de estas familias, pues que lo acaban de perder todo, hacen aproximadamente media hora. Sucedió este caso acá, en el barrio Tierra Prometida. Entonces, aquí, pues, se pueden dar cuenta y en verdad que nos duele mucho. Son dos familias aquí que acaban de sufrir este siniestro de este incendio acá. No sabemos todavía las causas. Más adelante, pues, los bomberos darán parte qué sucedió y también la Policía Nacional. Con ustedes estuvo Diomedes Urviales desde el barrio Tierra Prometida, nuestro barrio. Aquí vivo yo también, convivo con esta comunidad. Y bueno, Dios permita y nos permite poner la solidaridad del municipio de Bayupar y también el departamento a ver qué se puede hacer con estas familias humildes que lo acaban de perder todo acá, en el barrio Tierra Prometida. La señora... 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 Gracias por ver el video.